desde que los problemas entre luis miguel y araceli arámbula comenzaron sus protagonistas pocas veces han hablado públicamente al menos luis miguel nunca lo ha hecho mientras que araceli hace un par de meses habló del tema y le tachó de ser un deudor alimentario asimismo se ha dicho que el cantante en su visita a méxico ha tenido la intención de solucionar los conflictos y ver a sus hijos algo que la chule estaría impidiendo según fuentes cercanas al sol finalmente el cantante rompió el silencio y lo hizo a través de su abogada quien en entrevista para el matutino de imagen televisión habló de los problemas de su representado con la madre de sus hijos asegurando que durante los cuatro años que alegan no habría pagado la manutención de sus hijos si lo hizo pero la cuenta de la chule lo rebotaba la cuenta donde se realizaban las transferencias se encontraba inactiva o cancelada el motivo exacto no lo sabemos el dinero era regresado durante cuatro años dijo la abogada quien incluso habló del reciente depósito que ha dado la vuelta a la farándula confirmando que el cantante se hizo al pago y hasta dio una cantidad extra de un año y medio por hijo ahorita existen los dos billetes de depósito uno por hijo más un año y medio de pensión son alrededor de 12 mil 500 dólares al mes por cuestiones de la cuenta no se había realizado el dinero es el acordado más un año y medio dijo raquel aguirre abogada de luis miguel por su parte uno de los momentos donde luis miguel podría tener un encuentro con sus hijos sería durante sus conciertos en la ciudad de méxico y